¿Qué onda gente? Es Cacorpión en un novio para el canal y a nuestro otro episodio más de los despegados capitales. Continuaremos donde dejamos el capítulo anterior, en el cual Gil Thunder y Hauser se comenzaron a enfrentar a un oponente para mejorar sus habilidades. Era como un gusano de tierra, algo así. Pero la cuestión, que hoy toca que Gouter y Arturito peleen. ¿Contra quién? No lo sé, hay que averiguarlo, ya veremos. Y luego de eso, no sé, creo que es Meliodas y King, posiblemente, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero basta de intro, comencemos con el video. Mira, hay tres, supongo que es contra tres enemigos o puedo elegir, ni idea. Ok, acá hay una cabeza flotante y acá también, así que supongo que tengo que elegir. Este es como una aranjita, pero supongo que lo mismo, así que le mandaré el orbe verde, va más bien cristal, solo porque me gusta el color verde nada más. ¿Tenemos un compañero más? Ahí le estoy viendo la raya a Gouter. Es un enemigo, ya veo, es un enemigo. Ah, sin animación ni nada, ok. Como usted mande. Y le mande más rapidito, ¿no? Ya fue. Onda, rea de ataque, para que todo lo demás mejore. Total, tampoco quita mucho este tipo, quita Ranky. No es un ataque en área, más que nada. Vamos a aprovecharnos que tiene ulti completa y le pegamos con lo de Arturo que tiene detonación. Esto que es fuerte contra la desventaja. Ah, no tiene desventaja. Uy, ok, entonces a Arturo le ponemos una desventaja y le pegamos. Ok, es bueno saber que se quita las desventajas. Y aturde, pero con la ulti, ¿no? Sí, con la ulti. Igual no hay nada que preocuparse, es una peleita tranqui. Va a pasar rapidazo esto. El problema es que justo puse personas que son más de ataque en área que a un objetivo único. Y matemos a los con la ulti, ya fue. Yo digo que no sabrá de vivir. Un PS, no te lo creo. ¿Cómo te vas a quedar un PS? Me huele que hay un ruco acá. Y que no va a ser tan fácil. Yena, ¿eh? Déjame entrar también en la gruta de entrenamiento. ¿No decías que no te apetecía? ¿Cómo es que has cambiado de opinión? Quiero asegurarme de poder salvar a Diane. No tendremos más opciones contra los desmandamientos. Si todo sigue tal y como está. En ese caso, ¿quieres entrar con Hendy? ¿Cómo? A la gruta de entrenamiento se accede por parejas. Venga ya. Entraré con él. Capitán. Vamos chicos, para adentro. Gruta de entrenamiento. ¿Has recuperado tu poder? No. Tengo que calentar antes un poco. Elige una de las diosas de Ámbar que flotan en el interior. Albergan varios tipos de monstruos. ¿Cuál quieres, Capitán? Oye, King. ¿Eh? ¿No crees que deberías darle un poco más de espacio a Hendrickson? ¿Qué quieres decir? ¿Me estás pidiendo que le perdone? Ay, no me digas que... Sí, pelea entre ellos. Ok. ¿Evento o tengo que armar equipo? Tengo que armar equipo. A ver, King. Sorprendeme y decime que hay animación. Bien. Jeje. ¿No? Ni no? ¿No? 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 ¿Por qué es lo que hay que decirlo, King? Es como un compañero, ¿verdad? ¡Hey, Meliodas! ¿Es verdad que eres un enemigo? todos vamos a hacer dos ataques de este tipo que no me acuerdo con siama y ya en la siguiente empezamos con un ataque de él y tiramos del resto pero ya mejorado es más podemos hacer así y las dos de meliodas entonces cauk y oslo tendrán una dorada, ecole, así sigue no quita mucho el área así que evitemos ese ataque a ver yo la verdad que mejoraría todo, pegaría una vez con meliodas pero voy a pegar dos veces con hawk y oslo porque tal vez muere tal vez tal vez no uy creo que sí con esto se va no se queda nada le pegó a oslo y a hawk así que no hay problema pensé que me mataría meliodas la verdad me lo mató me lo mató al final si me lo mató pero bueno una ulti para ti y a tu casa te vas tu ki y start a animación animación no quiero leer en resumen no quiero leer si como que van raro los audios porque hablan pero no en el momento es raro raro la boca se sigue moviendo después que terminaron de hablar me lo mató ¿Qué es su caso? Tendría que usar eso más seguido Eso es algo increíble En esta serie hay ataques que lo spamean full Pero ataques como estos Los usan una vez Y no lo vuelven a usar nunca O lo usan recién de vuelta en 80.000 capítulos Es increíble eso No sé si será porque se quieren ahorrar animación O lo que sea Pero me parece increíble Creo que el bot también le tiene bronca a Meliabas Porque en ambas ocasiones le ha bajado la vida a Meliabas Más que nada 44 Como que la barra de vida bajó menos que antes Este King debe tener un poco más de vida Si te has repetido Hasta que le he pegado Y ahora le va a pegar a Meliabas seguramente No sé si lo matará Pero lo dejó a nada Vamos a darle con Meliabas Para que se recupere un poco de vida No le estamos quitando mucho Eso puede ser mal Mátame a Meliabas A Hawkeye Oslo no por favor Nooo Me lo mata Uy estamos en problema Esto le baja el daño en movimiento definitivo Así que genial Y vamos a ver si sobrevive en estos muchachos Esto no me lo esperaba No me esperaba que él me lo matara Pinta feo Pinta feo No me lo mates Por favor Espero que en este turno muera Ay déjame dudar Menos mal Menos mal que lo mató Si me estoy confiando mucho En poner personajes Sin mejorar y demás Tan equipados Pero no tan mejorados No me lo mató Me lo mató Y me lo mató ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se está poniendo épico, papus. Uy, lo que se debe venir en el capítulo anterior, iba a decir. En el próximo capítulo, mamita querida. Merlin, ¿puedes mandarme junto a los diez mandamientos? ¡Oh! Se armó, gente, se armó. Comienzan los enfrentamientos. Poderosos. No es que no pueda, pero... ¿Estás de broma? No se puede entrar en territorio enemigo así como así. Sería un suicidio, pero puedes, ¿verdad? Ten en cuenta una cosa. Cuando te envía ahí, pasarán unos segundos antes que te pueda volver a traer de vuelta. De lo contrario, volverás hecho un amasivo de carne. ¿De todas formas quieres ir? Sí, adelante. Muy bien. Meliodas, ¿por qué no te lo piensas un poco mejor antes? Solo voy a ir a saludar. ¡Ah! Mamita querida. Declaración de guerra. ¡Oh! ¡Qué buena escena que tenemos para el siguiente capítulo, mi gente! Meliodas, tras superar la prueba, ha recuperado sus poderes. Con audacia, busca los diez mandamientos y se burla de ellos. Meliodas se coloca frente a los diez mandamientos. ¿Qué pretende? Mamita querida. Para celebrar vamos a tirar unos tickets. De aquí. A ver qué sale. Va, andá a saber si es tan épico como yo me imagino. En una de esas no es tan épico. Pero se viene un buen enfrentamiento en el próximo capítulo. Uno versus diez. Por ahora, vamos a ver qué sale acá. Tenemos marca de demonio. Son SSR asegurados. Son cinco. Vamos a ver si me dan algo para mejorar alguna ulti que quiera mejorar. O si no, algún nuevo personaje. Opa, Escanor. Mamita querida. Llegó papi Escanor. ¿Sabe cuál es acá? No sé cuáles son las personas que pueden salir en esta realmente. No sé todos. Así que vamos a ir viendo uno a uno. Bueno, gracias. Le mejoramos la ulti. Creo que es tres de seis esta. Houser. Me parece bien. Total está en la historia actualmente. También no tengo la ulti a máximo. Así que genial. Ok. Tampoco tengo la ulti al máximo. Dame uno nuevo. Aunque sea uno. Esta es la que tengo al máximo. No, no, esta no es la que tengo al máximo. Pero gracias. Y el último. ¿Arturo? Yes. Arturito. Pues nada. Todo para mejorar ulti. Más que nada. Me esperaba algo más interesante. Eso podría decir. Es más, le voy a tirar alguna así. La salteamos la animación. ¿Qué les parece? Termina bien el capítulo. Va, realmente lo estamos terminando genial. Pero quiero que salga algo piola. Anda, trameo. Ay, bueno. Algo salgo. Y bueno, mi gente. Los tres videos anteriores a este son Summons. Bastante piola. Bien editados. Divertidos e interesantes por si quieren ir a verlos. En el próximo capítulo nos enfrentamos a los 10 mandamientos. Meliodas 1 vs 10. ¿Qué les digo? Espero que este video les haya gustado. Dejen un like. Comentario. Suscríbanse. Si aún no lo están, activen la campanita. Si quieren pueden convertirse en miembros del canal. El botón instalado. El botón de suscribirse. Y si no, tienen un link en la descripción. Síganme en todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, Twitch y Tik Tok. Compartan este video o cualquier otro video del canal con sus amigos. Y nos vemos en la próxima. Suerte.